Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahora os traigo todos los audios completos que hay repartidos por este mapa de Modern Warfare 3 dentro de los zombies. En el anterior que he publicado hace 5 minutos tenéis todas las ubicaciones. Por si alguien no quiere ponerse a buscarlo durante las partidas, lo he grabado todos para que los podáis escuchar. No lo quería juntar todo en un vídeo porque se haría súper largo. Así que no os robo nada más de tiempo, solo os pido que le dejéis un buen like al contenido si os gusta para que sigamos creciendo y lleguemos a más gente. Cualquier duda o cosa que tengáis sobre zombies me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios porque yo estoy subiendo todo lo que encuentro, easter eggs, curiosidades, lo vais a tener aquí. Así que os dejo con todos los audios para que los escuchéis tranquilamente si no queréis buscarlos dentro del mapa. Son unos cuantos y el vídeo será un poquito largo, pero os va a ahorrar bastante tiempo. Así que os agradezco vuestro like, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos nada y os dejo directamente con los audios. Bueno, Langley se niega a enviar su perfil. ¿Había sucedido alguna vez? No, pero no necesito una evaluación psicológica para saber que algo no cuadra. ¿No confías en él? ¿Y por qué debería? Nunca he oído hablar de él. Joder, por lo que sé, ni existe. Sin familia, sin expediente... Ni el gobierno ruso se sabe su nombre. Mi contacto se puso nervioso cuando pregunté. Cuando quieras. Pero va a Laswell y nos lo envía, diciendo que es la autoridad experta en la situación. Así, despacio. Bien. Y una mierda, esta situación no tiene precedentes. Por encima de mi cadáver pienso dejar que esa matriosca de hombre lo joda todo más de lo que ya está. Eso es, una vez más. Bien, cuidado al bajar. El otro día coincidimos en el gimnasio. Está en buena forma. Sí, en muy buena forma. ¿Cuántos años tiene? Al parecer, no puedo saber ni eso, Walsh. Vaya. Pues eso es todo lo que teníamos para hoy. ¿Te parece que he acabado? ¿Tú? La verdad es que diría que no. Exacto. Otra vez. Y esta vez. Ponle más peso. Hola, mamá. Ay, seguro estás ocupada. La temporada de danza de Isabela ya empezó. No olvides mandarme videos, por favor. En fin, te llamo para decirte que pronto saldré del país. No puedo decirte exactamente adónde, pero mira, te prometo que no hace mucho frío. Y empaqueo una chamarra extra por si acaso. Es mi trabajo más importante hasta la fecha, mamá. Y me querían a mí en particular. ¿Puedes creerlo? Sí. Seguro saben que no hay nadie más capacitado que yo para estudiar un nuevo exo-elemento. Me muero por empezar a reunir muestras. Ya sabes lo mucho que disfruto con eso, mamá. ¿Sabes qué? Este elemento que encontraron llamado etéreo. Ay, no. No, 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 no. Eh, digo... Bueno, tengo que irme. Solo quería decirte que me iré por un tiempo para que no me mandes más comida a la casa. Cuando pueda, te llamo. Salúdame a Isabela. Te quiero, mamá. Bien. Borra este mensaje cuando lo hayas oído, ¿está bien? Te añoro, padre. Tendrás el legado que mereces. Yo me encargaré. Lo que hemos desatado aquí es solo el comienzo. Quienes se oponían a nosotros serán... Erradicados. Para siempre. Los recursos son limitados. Pero mi voluntad es infinita. Cuando tengamos bastante etéreo enriquecido para atacar los objetivos... Londres, París, Washington, D.C. Esperaremos. Y observaremos cómo se destrozan entre sí. ¡Escuchad, Scoria! Solo voy a decir esto una vez. Vamos a entrar en la zona del brote. Así que nada de tonterías. Lo que hayáis oído sobre estos cabrones no es asunto vuestro. Estáis aquí para ganar dinero. Así que seguid el contrato al pie de la letra. Si os alejáis... Interactuáis con algo fuera de esta unidad. O cometéis el grave error de expresar vuestro desacuerdo. Las consecuencias serán duras. Y crueles. Y si hacéis alguna gilipollez... ¡Que pongáis toda la legitimidad de términos outcomes! Acabaremos con vosotros. En todos los sentidos. Venga. Se acabó la charla. Vámonos. Hoy me ha visitado el director por sorpresa. No es como me lo imaginaba. Hace mucho que me muevo por los círculos de energías renovables. Pero no conocí al señor Zakaev hasta hace poco. Su perfil no encaja. Nada de misiones empresariales idealistas, ni discursos inspiradores. Y su seguridad... Se pasa de la raya. Es un ejército. Solo me dio un apretón de manos y me interrogó rigurosamente acerca de mi trabajo. Es obvio que le interesa mucho el Eterio. Pero no creo que la energía sea su propósito final. Con semejante financiación no me sorprendería que tuviera otros intereses. Podría ponerme a escudriñar sus motivos. Pero la realidad es que no me queda otra opción. Los avances que haré aquí serán revolucionarios. Por ahora, él es necesario. Espero que todo esto solo sean las excentricidades de un ricachón. Pero algo me dice que hay mucho más detrás de él. Parabla, Fletcher. Acaban de ofrecernos un contrato que va a cambiarlo todo. Es una operación descomunal. Un gran despliegue. Este tipo tiene dinero a expuestas. Busca no sé qué disparate de elemento de otro lugar. He visto lo que puede hacer. Es una sustancia volátil muy potente. Hay montones. El suministro no será problema. Ni idea. No soy científico, pero reconozco un caramelito. Podré jubilarme antes. Sí, sí, sí. Hay gente con la que puedes hablar de este tipo de cosas. Te envío un paquete con unas muestras. Echa un ojo. Dime si puede haber un mercado para eso. Y lo que podríamos sacar. Tu parte. Puto avaro. El 15%, como siempre. Doctor Hugo Barrera. Registro de análisis de la muestra de tejido 44E13. Obtenida de un organismo de clase alfa del hétero oscuro. Esta es la muestra más pura que hemos obtenido. Y lo que veo en el secuenciador es... Bueno... Increíble. ¿Sí? Es en serio. Esta vez hablo en serio. Con las muestras anteriores, habíamos establecido una relación simbiótica entre los organismos del hétero oscuro y su ambiente. Como una transferencia de energía y materia que impulsa la evolución biológica a un ritmo nunca visto. Pero, ¿y si es más que eso? ¿Y si... ¿Y si también se están alimentando de nuestra realidad? ¿Clonando o corrompiendo de alguna manera el tejido orgánico? ¡Quizá descubrir la existencia de análogos de ácidos nucleicos de origen natural! Es difícil saberlo sin datos adicionales. Tendré que pedirle a la comandante Green que implemente un sistema de recompensas para conseguir más muestras de clase alfa. Pero ya vi suficiente como para saber que tenemos que salir con cuidado. Dejando a un lado la transferencia horizontal de genes, la idea de que el hétero oscuro puede imitar los aspectos de nuestra realidad, aunque de forma imperfecta, es... Perturbadora. Solo lo hemos visto en materia muerta y en descomposición. Pero... ¿Y si eso cambia? ¿Y si los datos son incorrectos? ¿Y si lo son? ¿El hétero oscuro puede... corromper a una persona viva? ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo, yo, yo necesito sentarme! Jack Fletcher. Conversación con el cliente sobre el contrato Terminus 75819. Empezamos. ¿Por qué estás grabando? Para el control de calidad. Supongo que tienes preguntas. Necesito saber... ¿Qué hace la mierda esa que buscas? ¿El hétero? No te concierne en absoluto. ¿Pone en riesgo a mis hombres? Neat. Si tienen dos dedos de frente, estarán bien. Genial. Entonces la mitad volverá en un ataúd. Debemos renegociar el contrato. Si existe un mercado para esto, conozco a compradores. Podríamos llegar a hacer mucho dinero. El dinero no me importa. Pues prescínte de él. Cuando tengas suficiente etéreo enriquecido para afianzar el legado de mi padre, podrás vender lo que quede a tus... compradores. Esto es la zona de exclusión. Prepárate, porque no va a ponerte las cosas nada fáciles. Por suerte, soy una experta. Sé a lo que te enfrentarás. Y tengo todo lo que necesitas. Crystal Miller, cuerpo de marines. Intendente de la operación Deadbolt. ¿Necesitas armas, equipamiento, pistas? Ven a verme. ¿Quieres mantener la distancia con esa horda chillona? Tengo fusiles que harán tus delicias. ¿Quieres masacrarlos? Tengo ametralladoras ligeras que no dejarán ni pedacitos. ¿Quieres alejarlos de ti? Tengo escopetas que podrían tumbar hasta un oso. Recuerda que no será limpio. Suerte con las manchas de sangre. Podría tirarme todo el día hablando. Pero mejor no saltamos el discursito. Sabes lo que quieres. Tú pídemelo con educación y ya. Respeta a la intendente y ella te dará el equipamiento. Va hiper cero a todos los términos. Si valoráis vuestro sueldo, más os vale escuchar con atención. Hemos añadido un nuevo activo a la operación de Urzikistán. La doctora Janssen. La buena doctora será la principal autoridad científica sobre los materiales que estamos recuperando. La protegeréis con vuestra vida. Su supervivencia es vital para llegar a tener éxito. Janssen es una asesora y es civil. Llevará blindaje completo sobre el terreno. Si la situación se vuelve cinética, llevadla a un transporte blindado de inmediato para mantenerla a salvo. Nuestro armamento es confidencial. La doctora Janssen no necesita conocerlo. Mantened una actitud no agresiva cerca de ella. No socialicéis con la científica guapa. Es extremadamente inteligente y más lista que todos vosotros juntos. Devolveréis a la doctora y el cargamento intactos. Sin errores. Sin excepciones. Esas son las órdenes. Acatadlas. Capitana Amy Fang, piloto de extracción. Me han pedido que relate nuestro primer encuentro en la zona de exclusión. Si no lo hago, suspenderé mi evaluación psicológica. Así que imagino que es una orden. Pero bueno, qué sé yo. Después de que Zakaev convirtiera a Ortequistán en un infierno, Gibbs, Jackson y Spalding buscaron supervivientes. Era una evacuación estándar. Algo que he hecho cientos de veces. Pues... No. Llegamos al lugar y estaba totalmente desierto. Ni equipo terrestre para recibirnos, ni lugareños. Una puta ciudad fantasma. Entonces Gibbs los vio. Nos alegramos tanto de hallar supervivientes que no nos dimos cuenta de cuántos eran. Ni de lo errático de su movimiento. Ni de que nos habían rodeado. En cuestión de segundos echaron a correr hacia nosotros y todo mi ser me gritó que huyera. Gibbs y Jackson montaron mientras despegaba. Spalding... Spalding estaba en la escalera. Había... Había... Una montaña de muertos que aullaban. Lo escuchamos gritar de milagro. Seguí pilotando. Debía mantenerme en el aire o ninguno sobreviviría. Cuando aterrizamos, lo único que quedaba de Spalding eran sus brazos, colgando de la escalera. Roofs, el sargento Kapoor me dijo que tuvieron que romper los dedos para soltarlos. Por curiosidad, doctora Jansen, ¿tienes alguna reserva sobre tus... nuevas circunstancias? Quieres saber lo que pienso sobre trabajar con los federales, ¿no? Veamos, hace cinco años, llamaron a la puerta de mi casa en Princeton. Eran cuatro hombres trajeados. No dijeron ni tío, simplemente cogieron mi portátil, mis libretas, mi puto móvil y se largaron. Así fue como se me presentaron los de la CIA. Así que me tendrás que perdonar si mi situación actual no es precisamente para tirar cohetes. Tu agencia tiene muchísimo que explicar. Aún así, al menos no eres Zakaev. Me mintió. Me dijo que usaría mi investigación para hacer el bien. Medicina, energías renovables, con su financiación, podríamos presentar el etéreo a toda la comunidad científica. Me dijo justo lo que yo quería oír. Y entonces convirtió el trabajo de mi vida en un arma. ¿Quieres saber lo que pienso sobre trabajar con los federales? Apúntatelo en tu libretita. Por lo que a mí respecta, todo este embrollo es solo culpa de tu agencia. Pero si me ayudas a acabar con ese capullo, estamos en paz. Todo perdonado. Trabajaré para la CIA todo lo que quieras. Solo prométeme que no se saldrá con la suya. ¡Joder! Eso no es justo, no es justo, ¿verdad, Luke? ¿Demasiado peligroso? ¿Estamos rodeados de monstruos de tres cabezas y va la tía y dice que es demasiado peligroso? No vaya a ser que nos divirtamos. Ese vieja alerruso con más cicatrices que personalidad puede hacer lo que quiera. ¡Pero Crystal no! No me mires así, Luke. Sí, añadir etéreo a la munición no es muy seguro. Pero si alguien puede lograrlo, somos Hugo y yo. Lo que imaginaba. En serio, ¿quién no quiere balas de etéreo? ¡Balas de etéreo! Nuestro intrépido líder me está empezando a... ¿Pero qué coño? ¿Lo estás grabando todo? Capitán Sergei Rabenov, diario personal. Debería dejar de decir el rango. Hace mucho que me lo quitaron. He sido de todo desde que dejé los Spetsnaz. Informante, traidor, operador de Requiem, mafioso, instrumento de venganza, asesino, de monstruos. Han pasado décadas. El mundo ha cambiado. Y aún así, aquí estamos otra vez. Al menos esta vez, teníamos un plan. La operación Deathbolt se puso en marcha enseguida. Mis compañeros parecen capaces, aunque no confíen en mí. Tampoco veo por qué deberían. Pero ahora tienen muchísimo que aprender. Mi historia puede esperar hasta que estén listos. Solo espero que este sea mi último vals con la oscuridad. No sé a cuántos monstruos más podré matar. Espero que os haya servido de ayuda. Dejarle un buen like para apoyar el contenido. Como siempre, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo de nada porque vais a tener todo lo que salga de Zombies. Vamos a jugar también a los otros modos. Cualquier contenido que queráis solo tenéis que dejarlo aquí abajo en los comentarios y lo puedo traer al canal. Y vamos a seguir como hasta ahora subiendo absolutamente todo ya que parece que nadie le está haciendo caso a este modo o no demasiado. Como siempre, yo voy a seguir jugando ahora unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!